¡Fascistas! Protestas a las puertas del consulado español en Sao Paulo para denunciar el racismo que sufre en la Liga Vinicius. La estrella del Real Madrid es blanco frecuente de insultos y burlas por ser negro en los estadios de equipos rivales. El problema denuncian para más allá del fútbol. La justicia española quiere demostrar que lo que sufrió Vinicius en el partido contra el Valencia del pasado domingo no quedará impune. Tres personas han sido detenidas por proferir insultos racistas y otras cuatro por haber colgado un muñeco con su camiseta de un puente en enero. Vinicius denunció el racismo en la Liga, pero sus fronteras van más allá del fútbol. El jugador no es el único que sufre racismo. Obviamente nunca he estado en un estadio de fútbol donde miles de pensiones están gritando monos. Pero sí, incluso en el día a día, en lo cotidiano, con cosas no tan agresivas como esas, yo he llegado a sentirme una mierda. Entonces yo sé lo que es lo que estaba pasando. El Real Madrid ha cerrado filas para proteger a su jugador. El Valencia ha sido sancionado con el cierre parcial de su estadio durante cinco partidos. Vinicius se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo. Un mal en el que todos, recuerdan algunos aficionados, tenemos una parte de responsabilidad. Gracias.